La máquina me informa ahí en la pantalla que está iniciando la transmisión y ahora que ya estoy transmitiendo en vivo, ¿será verdad? No lo sé. Muy buenas noches. Gracias a las personas que nos están acompañando en este momento. Y dígonos porque, aunque estoy en este momento solo, en algún momento también espero que Raquel Castro, mi esposa y la persona con la cual, mejor dicho, estoy haciendo estos programas, venga. Tal vez sí venga. No, no es cierto, sí viene, fue, y ahorita regresa. Muy buenas noches. Yo soy Alberto Chimal, creo que ya lo dije. Este es nuestro programa habitual de los martes a las 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, al cual ahora le estamos agregando un programa adicional de lunes a viernes a las 6 de la tarde, también hora de la Ciudad de México, porque estamos haciendo lecturas de diferentes libros, libros para la cuarentena, pues para acompañar a quien guste escucharnos con algo para el encierro durante esta pandemia del coronavirus por la cual estamos todos pasando. Muchas gracias a Sergio, que es la primera persona que nos deja su comentario en esta ocasión. Hola, Sergio. Hola, Eugenio. Sí, ya me dijeron que ya extrañaron a Raquel. No, de veras, ¿dónde está viene? Les juro, les juro que ahí viene. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Ana Virginia. Hola, Carla. Hola, Elizabeth. Muchas gracias a las personas, además, que nos vieron hace ratito en la transmisión de las 6, donde leímos cuentos fantásticos, por cierto, muy buenos. Hola, Elizabeth. Hola, Luis. Estamos bien. Muchas gracias. Él pregunta cómo estamos. Todo tranquilo. Digo, en la medida de lo posible, dado que seguimos aquí en la cuarentena. Este, ya está llegando por fin, Raquel. Perdón, había mucho tráfico. Y hasta para allá. CM ya está aquí nuevamente. Todo el mundo pregunta por ti. Ay, pues ya llegué. Muchas gracias. ¿Cómo están? Decían, decían, este, que por qué estaba yo, que mejor tuvieras tú. Ay, no es cierto. Yo los vi, mira, y dice. No es cierto. Sí, dice. No es cierto. Que no, que no, que no, que no, que no. Ay, bueno. Hola. Muy buenas noches otra vez. ¿En qué ibas? No, no, no. Estaba yo presentando el canal, el programa, agradeciéndole a las personas que estuvieron en la lectura previa y que ahora vinieron a vernos a este programa. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Ojalá que hayan disfrutado los cuentos. A quien no lo haya visto, pues les invitamos a que cheque el archivo. Sí. Este, digo, además de todas las otras lecturas que hemos hecho, esta última creo que nos quedó bastante bien. Está mal que yo lo diga. Ajá. Con cuentos de Cristina Peri Rossi, Neil Gaiman y Ana María Shua. La verdad, estuvo re bonita la lectura. Este, saludos a Eduardo, este, te van a saludar Luis y José Vera. Muchas gracias, muchas gracias, muchos saludos. ¿Traemos los lentes? Sí, hoy los he traído puestos casi todo el día. Es que, ¿qué creen? Alberto limpió mis lentes y mágicamente se ve mejor. ¿Cómo pasa? Ay, ay, ay. Dice Ana Virginia que sí estuvieron bonitos los cuentos. Hola a Marta. Hola a Leslie. Hola, Leslie. ¿Cómo estás? Hola, hola. Esperamos, de veras, que todos se encuentren bien. Cuidándose mucho. Cuidándose mucho. Si están realizando el encierro, pues, que lo estén haciendo con ánimo, que la estén pasando también como sea posible. Si están teniendo que salir, que se estén cuidando, por favor, que se vean las manos, que tengan mucha precaución. Esto todavía falta algún tiempo para que se resuelva, pero, pues, ánimo, podemos hacerlo y vamos pasito a pasito, como decía el clásico. Bueno, si juegan Candy Crush, esta semana hay vidas ilimitadas. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Pues, hay gente que juega Candy Crush y... Incluyéndote a ti, que estás ahí todo el día en el Candy Crush. Solo esta semana hay vidas ilimitadas. Te viste más. No es cierto. Bueno, les avisamos una vez hasta el final del proyecto este. ¿Y tú elige? Vamos a avisarles una vez. Bueno, estamos siguiendo con estos programas, vamos a seguir con nuestras lecturas, pero el viernes, si ustedes gustan, estamos pensando en hacer un experimentito, que es el siguiente. Ocurre que hay un accesorio que se llama Netflix Party, con el cual se puede compartir una misma película, o sea, verla todo el mundo al mismo tiempo, por vía de Netflix, este servicio del cual todos ustedes han oído hablar. Entonces, estábamos pensando en hacer el experimento, en lugar de tener una lectura, o inmediatamente después de tener una lectura, pasarnos a Netflix, pasarles por el canal el número de código para acceder al grupo público, y que nos acompañaran al cine sin salir de casa, y que viéramos, salvo su mejor opinión, una película que está muy buena para decir muchas cosas, que es Monty Python y el Santo Grial. No nada más está buena para chacotear y decir muchas cosas. También es el tema de la tesis de maestría de Alberto. Sí, también. Y realmente es muy interesante ver esa película con Alberto, porque tiene muchas cosas que platicar acerca de la relación entre Monty Python y el Santo Grial, y pues toda la tradición... Sí, 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 de la materia de Bretaña, de las historias clásicas del Rey Arturo, y también, por supuesto, de todas las adaptaciones que ha habido antes y después de la película de los Python, y yo las estudié para la tesis, una larga historia de la que les contaré en algún otro momento, y bueno, ahora por lo menos puedo poner en uso todo ese conocimiento y ese trabajo, y pues podemos platicar, si gustan, de Monty Python. Pensamos hacerlo este viernes, entonces si cuentan ustedes con una cuenta de Netflix, o de su vecino, o de quien sea, esto no se puede hacer en el Netflix verde, porque sí tiene que ir uno a la página esta, que es del Netflix rojo, entonces, pues si gustan, nos vemos aquí el viernes a las seis, para hacer una pequeña lectura artúrica, y luego nos saltamos todos, a Netflix. Sí, es experimento, vamos a ver cómo resulta, sabemos que puede haber por ahí fritas y lo que sea, pero van a ser ustedes nuestros... ¿Cómo se dice cuando a alguien le gusta el cine? Cinefilillos de Indies. Eso mero, tú sí sabes, vengan esos cinco cinefilillos de Indies. Y... Recuerden, por favor, que si quieren sumar a este experimento, tienen que usar el navegador Chrome, tienen que bajarle una extensión que se llama Netflix Party. Ajá. Hay tutoriales por todos lados, que explican cómo hacerlo. Entonces, pues eso. Y bueno, este... Vamos a comenzar con nuestro tema. Ah, sí, no, nada más quería decir que veo que Jan dice que se perdió el cuento de Ana María Shua. Bueno, está archivado. Se queda guardado, y sí, te lo recomiendo muchísimo. Yo no lo había leído. Es un cuento muy bonito, Vida de Perros. Me gustó mucho, sí. Acerca de hombres lobos. Muy bien. Todos los cuentos que leímos en la tarde, tenían como factor en común que algún personaje extraordinario, mitológico, de pronto se aparecía en el mundo cotidiano. Ajá. En el cuento de Cristina Rossi, de manera un poco triste, nosotros así como muy entrañable y muy... Sí. Con mucho humor. Así es. Saludos, pues, también a Natalia, Micaela, Edna. Hola, Edna. Hola, hola. Ay, hola. Ah, estamos viendo que sí te animas. Órale, súper. Ahí nos encontramos. Claudia dice que tú estás dando dato cultural y recreativo. Pues sí, se trata. Ah, lo de Candy Rush. Qué cool. No. Hola, Eugenio, Manuela, José Eduardo, este... Sí, usted sí sabe, señor. ¿Cómo está la onda? Sí. Vero dice, es excelente idea, gran película. Manuela dice, ¿de qué hablan? Por favor, llegue tarde. Todavía no hemos empezado. Estamos como con los avisos generales. Pero ya, ya tenemos que empezar. Ya tenemos que empezar. Ya, Raquel, empieza. Ándale. Hola. No te vayas al baño otra vez, por favor. Este, dice Sue que YouTube no le avisó. Bueno, pero estás llegando a tiempo. Está muy buen tiempo. Dice Sergio que le dirá a su hija lo del Candy Crush. Ay, Raquel. Dice Carolina que si es idea mía o se escucha un poco raro. No, pues, no sé. ¿Se escucha raro? Según yo está, como siempre. A lo mejor se oye un poquito el río de afuera porque hay una ventana abierta. Hace mucho calor, la verdad. Sí. Pero por lo menos los vecinos no están poniendo conciertos. Sí, sí, sí. En fin. Bueno. Bueno. Vamos allá. Bueno, dice Francisco. Ah, y Francisco nos saluda desde Austin. Hola. Hola, hola. Esperamos que estés muy bien. Bueno. Bueno. ¿De qué vamos a hablar, Alberto? Varias personas, padres y madres de familia, adultos por supuesto, nos han preguntado en últimos días, debido a este asunto de la causa del coronavirus, por libros para recomendar pues a sus niñas, niños y jóvenes, adolescentes. Así es. Y nos preguntan particularmente por libros apropiados para niños. Y ahí nos meten en un problemota. ¿Qué es apropiado? Para empezar. ¿No? Este, y para seguir, ¿cómo lo define uno? O si de veras se puede determinar pensando como en edades, ¿no? Dicen, ¿qué será apropiado para un niño de cinco años o para un adolescente de catorce? Y es un, y es un poco un brete, para empezar porque, eh, tu criterio para recomendar que me parece muy apropiado para empezar. Bueno, y luego hay que explicar la parte de, de, que la literatura, no, y la literatura infantil y juvenil que van cambiando conforme va cambiando la sociedad. No, pues eso, claro, no, pues eso, pues sí. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta decir, recomendar un libro. Decir. Decir. Es como hacer un buen traje. Cuando uno es recomendador de libros es como si fuera un sastre de lujo, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer el mejor traje para otra persona si no le tomas las medidas, si no te enteras qué tela quiere, qué color le gusta, incluso a qué materiales podría ser alérgico, qué peso tiene la tela si necesita forro, ¿no? No, ya saben, ¿no? Y me voy a poner aquí, hablar media hora de, de sastrería. Pero igual pasa cuando recomendamos un libro, no puedes nada más decir, ah, pues para un niño, tal. O sea, sí puedes, pero lo ideal sería saber qué edad tiene, qué cosas le gustan, cuáles son sus otros intereses, este, qué temas no le gustan, qué situación de vida tiene, qué tanto vocabulario. Qué tanta experiencia lectora, incluso. Qué tanta experiencia lectora, porque eso es súper, súper importante. Durante mucho tiempo se pensó que la experiencia lectora o la capacidad lectora era pareja, era como bloques homogéneos, ¿no? Que entre los seis y los siete años se leía de cierta forma, siete, ocho, pero, pero se ha visto que no es así, que hay niños muy pequeños que por diferentes situaciones están más relacionados con la lectura y no le tienen miedo, por ejemplo, a los libros gordos y ya tienen la suficiente, el suficiente entrenamiento para. Más pequeña y que personas ya adultas podrían tener dificultades con un libro así y que necesitan imágenes más grandes, letras más claras, ¿no? Entonces todo eso también influye a la hora de decir qué es apropiado, qué libro puede ser el indicado para alguien, ¿no? Así es. Y por lo tanto, pues mientras más se conozca de la persona a la cual se va a recomendar mejor y quién puede saber más de la persona en cuestión son parte de sus círculos cercanos, de sus familiares, ¿no? Sus hermanos, sus padres. Este, por esa razón, o sea, sí, uno, uno desde afuera puede dar pues ciertas líneas generales o sugerir ciertos títulos pensando más en la, quizá en la competencia lectora que en la edad propiamente dicha, ¿no? Pero ya esas sugerencias tienen que aterrizar con la experiencia particular de cada persona. Sí, hay más. También puede tener que ver el lugar, ¿no? O sea, un libro de cuentos que les gusta, tradicionales, españoles, a lo mejor es mucho más fácil que lo lea y lo entienda un niño que vive en España que uno que vive en México o en Argentina, aunque tenga la misma capacidad lectora, si las palabras que usa son muy comunes en un país, pero prácticamente desconocidas en otro. Claro. Y una más, se acordarán de los que hayan estado con nosotros el día que leí el cuento del tío conejo y el tío coyote, este, hay culturas o hay grupos que, por ejemplo, sobre todo la gente que está más en contacto con la naturaleza, que están en el campo, que ve con mucho más naturaleza, la muerte, los órganos sexuales, los animales, ¿no? Este, pues porque es parte de lo cotidiano, mientras que los niños de ciudad suele pasar que, que, pues... vivan en un entorno donde esas referencias no les llegan, incluso se prohíben, pues se les alientan, y entonces cuando, este, se encuentran con una mención así, quizá ellos no, pero los padres inmediatamente se asustan. Sí, 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 entonces todo eso hay que considerar. Grandes discusiones. ¿Es apropiado hablar de la muerte con los niños? O sea, ¿libros que hablen sobre la muerte? ¿Es apropiado hablar de sexualidad? ¿Es apropiado hablar de violencia? Lo que dice José Luis Zárate, ¿no? Que qué chistoso, cuando clasifican las películas en A, B y C, que, que, por ejemplo, si una película tiene un desnudo frontal de una mujer, de inmediato es para adultos, pero si tiene un matándote con un metrallero, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que consideramos aceptable? Y una parte es como sociedad y otra ya también dentro de una familia, porque podría pasar eso. Los que hayan visto la película de Coco se acordarán que en la familia de este muchachito, Miguel se llamaba, ¿verdad? Sí, ¿no? Este, hablar de música y de músicos estaba prohibido. Entonces yo supongo que si él llegaba con un libro sobre el guitarrón mágico de Pancho Pistolas, pues seguramente su abuela iba a decir, ¡ah, sacrilegio, esto es un libro malo! ¿No? Pues sí. No existe. ¿Qué cosa? El guitarrón mágico de Pancho Pistolas. Ah, ok. Alguien, si les interesa la literatura infantil y juvenil, se puede inmediatamente poner a escribir el cuento El guitarrón mágico de Pancho Pistolas, ¿o tú no lo vas a escribir? No está en mis planes inmediatos. Bueno, lo ponen, ponen en la dedicatoria a Raquel que me dio la idea, le dan 50% de las regalías. Por supuesto, como debe ser. Como todo taxista que te cuenta una historia, ¿sabe? Claro, claro. Es muy raro ese asunto. Pero bueno, este, volvemos pues al asunto de esa palabra tan rara de lo apropiado, pero antes, a ver, saludamos a, este, bueno, Manuela nos dice que se escucha bien, saludos al Wonkas, dice Sergio que también nos oye bien, CM nos dice que, gracias por la invitación de Monty Python, estupenda idea, observando, dice que es el primer video nuestro de la cuarentena que logra ver en vivo. Ah, pues bienvenido. Muchas gracias por venir. Este, Carolina dice, ese es un error que muchas personas creen que a una niña necesariamente deben ser lecturas románticas y a los niños de fantasía o misterio, cuando creo que lo principal son los gustos de la persona. Exacto. Definitivamente. Y también, pues fíjense, ahí les va, a lo mejor es como adelantar un poco parte de la conclusión. También se trata, creo yo, este, de ver hasta dónde realmente lo apropiado es apropiado para un, para, para, para un determinado lector o lectora. Es decir, qué tanto tiene sentido conformarse con las normas socialmente aceptadas o, o, o incluso con las formas socialmente más restrictivas que son las que suelen imperar en estos casos a la hora de determinar que algo es apropiado o no. No, lo apropiado se define socialmente, lo determina cada cultura, cada, cada entorno social a partir de lo que su escala de valores determina que es bueno, digamos, apropiado, ¿no? Sí. Es benéfico para, digamos, lo que, lo que en nuestra época se llamaría el desarrollo, la educación de los niños. En otras épocas se decía, fíjense, no se pensaba en el término desarrollo, se pensaba en el término edificación. Es decir, no tanto el crecimiento armonioso, sano, digamos que es una imagen que se tiene mucho en nuestra época, sino el crecimiento ceñido a ciertas reglas de moral y, además, obediente, pues, de ciertas normas, en muchos casos incluso explícitamente religiosas, ¿no? Mis. ¿Qué le pasó? Me echas a hablar, luego me callas. No, no, no te callas, pero es que quiero agregar algo. Pues agregarle. De hecho, la misma idea de infancia ha ido cambiando con el tiempo y no existe como la entendemos nosotros desde un principio. Sí, mucho tiempo se pensó que los niños eran como adultitos tontos, ¿no? Por ahí alguno de los padres de la iglesia, si no me equivoco, creo que fue San Agustín, pero tengo que localizar la parte donde se menciona. O sea, había un debate acerca de a qué edad tienen alma los niños y creo que era San Agustín el que decía que era a partir de los siete años y entonces si antes lo matabas, pues era de tu propiedad y no pasaba nada. Este, se los busco, pero sí era una idea muy común, por lo menos la de no cariñarse con los niños antes de cierta edad porque la mortalidad infantil era muy alta. O sea, entonces la gente tenía chingos de hijos y pues yo les ponía A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, 5 o a lo mejor les ponían, este, a ver, pues este, que les gusta, lunarcito, este. Creo que no era tan así, pero. Oh, bueno, tú dame chance. Lo que sí era cierto es que pasada cierta edad ya se podía pensar que el niño iba a sobrevivir y que, bueno, valía la pena, este, invertir emocionalmente en él o en ella, ¿no? Y si pensamos en que, en general, la expectativa de vida era muy baja y que la gente se casaba muy joven, pues piensen ustedes en Julieta, que, ¿cuántos años tenía Julieta? Julieta tenía 14. ¿Y cuántos tenía Romeo? También, o 15. 16, creo. Ya era grande. Bueno. Y ya Julieta estaban viendo de casarla, ¿no? Entonces, la idea de niñas casadas a los 12, 13 años era perfectamente normal. Porque se deriva de que la esperanza de vida, perdón, era muchísimo menor que la actual, entonces no se consideraba que fuera bueno que esperaran tanto tiempo antes de empezar a reproducirse. Exacto. Y entonces, conforme empieza a haber una mayor expectativa de vida, empieza a cambiar la forma de relacionarse con los niños. Y, además, otra cosa que surge es la clase media, porque antes de eso, pues, los nobles tenían hijitos que eran noblecitos, y ustedes habrán visto alguna vez de un papa o un rey de 9, 10 años o menos, ¿no? ¿Qué importa que edad tenga? Ya tenía el puesto heredado. Y los campesinos, los siervos, pues, tenían hijos que iban a ser campesinitos y siervitos, y en cuanto podían, pues, ya se iban con el papá a trabajar las casas o lo tuviera que hacer, y las niñas, pues, ayudar en casa a la mamá, todo esto, ¿no? De repente, surge esta clase media, digamos, bueno, los profesionistas, y resulta que un médico no puede llevarse a su mediquito de 5 años a operar con él, ¿no? Pues, no. Entonces, ¿qué hacemos con estos morros que de pronto descubren que entre que nacen y que llegan a cierta edad, pues, no hay mucho que hacer con ellos más que educarlos? Y después descubren que, además, a estos seres también les gusta deleitarse, divertirse, entretenerse, y entonces empieza a considerarse de otro modo la infancia, y de hecho, el primer libro que se considera así como de literatura infantil, así como para el deleite, ¿no?, para la formación, es este que tiene Alberto en la mano. Alicia en el País de las Maravillas. De Luis Carlos, que, bueno, en esta edición de Cátedra está acompañado por Alicia a través del Espejo, pero bueno, el punto es ese. ¿Cómo ves? Pues, mira, qué interesante. Oh, sí. Este, fíjate, vamos a ver un par de comentarios. Dice Claudia, barco de vapor, en su contraportada surgió la edad. El Fondo de Cultura Económica lo pone más en base a los que empiezan a leer, los que leen bien, los grandes lectores. ¿Qué piensan de estas sugerencias de las editoriales? A mí me gusta más la del fondo. Bueno, a mí me gusta que usaste la palabra sugerencia. Creo que sirven como un poco un punto de partida y hay que verlas así, como sugerencias, justamente. Es como las tallas de la ropa para los niños, ¿no?, que dice ocho años y a lo mejor el niño es larguirucho y la usa a los seis. Entonces, a mí también me gusta más esa de por capacidad lectora y la DSM se relaciona con la capacidad lectora, aunque ponga eso de la edad. Y el problema es que mientras la sociedad siga echándole a la escuela toda la responsabilidad del hábito de la lectura, vamos a tener ese problema que va a ser un maestro con un grupo de 40 niños de la misma edad, que lo único que tienen en común es la edad, y que pues va a partir de ese dato para restarles el libro, ¿no? Sería maravilloso que los grupos pudieran tener niños para cada materia de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Que un niño que es muy bueno para las matemáticas, un niño de siete años que es muy bueno para las matemáticas podría estar en un grupo en matemáticas con uno de doce, uno de diez, una niña de, qué sé yo, y para la clase de lectura estar con uno de ocho, ¿no?, si me explico. Pero la realidad es que es muy difícil que funcionen así las escuelas en nuestro país y pues para eso sirven también esas sugerencias. Saludos a Marsella, saludos a Manuel que nos están viendo, a Purpurnena que está llegando, este, nos comenta, bueno, su se ríe de lo de que a 16 ya era grande, permítanme que les cuente, nomás haciendo un paréntesis, una cosa interesante que sucedió precisamente al respecto de cómo se entiende la edad en diferentes entornos, cuando estaba haciendo mi novela La de la noche en la zona M, que es, este, una novela, bueno, pensada en ser dirigida a jóvenes, ¿no?, y que está ambientada en un mundo futuro en el cual por astrofes planetarias ha disminuido enormemente la esperanza de Virgo, ¿no? Mi protagonista, que se llama Zita y que es una adolescente que tiene todas las sabiduras en la trama, tenía dos años y, bueno, les adelanto un pequeñísimo spoiler, hashtag spoiler, este, en algún momento se discute la posibilidad de que se case, ¿no? Y entonces la editora me dijo que como a los 12 años, estuvimos platicando un poco al respecto, total, este, llegamos a un acuerdo, la protagonista acabó con 14 años, que todavía es una edad bastante más baja de lo que en esta época se considera normal para un casamiento, pero que sí trata de, pero que sí es un poquito más alta que la que tenía originalmente, ¿no? De alguna manera sí se refleja la expectativa de vida reducida, ¿no?, por las razones que mencionaba hace rato, aunque no de una manera tan radical, pues ya podría decir, como era mi plan original. Este, la verdad es que, es que en cuanto las niñas empiezan a manifestar capacidades productivas, hay, ha habido, pues, civilizaciones que han, este, hecho que se reproduzcan, ¿no? O sea, el atrasar esa, ese momento, y también, anoto, el, este, el que de pronto las propias mujeres puedan empezar a reivindicar más libertades para sí mismas y más control para sus propios cuerpos es una innovación bastante moderna, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este, por eso, por eso, también anoto, este, hay que curarla más. Sí. ¿No? Eso siempre hay que decir. Sí, o sea, es el tipo de cosas que se pueden perder en un parpadeo. Vean lo que pasó en Irán. Si ustedes ven fotografías de la vida común en Irán en los años setentas, es impresionante para nosotros por lo parecida a nuestra vida, ¿no? Las chavas de Minifan, estos peinadotes, así como onda Angélica María. Y, y de repente, sucede esta revolución religiosa. Entra un gobierno teocrático a gobernar Irán. Y obligan a las chavas a usar, este, otra vez su hijab y todo esto. Y ahorita parecía que nunca existió lo otro y, y las chavas, castigos severos si muestran cabello en Facebook, en Twitter, en cualquier lado. O sea, son, no debemos dar por hecho que estos logros civiles o de derechos humanos se van a quedar para siempre si no los cuidamos, ¿no? Este, pues esto. Eso, cerremos el préntesis. Ah, yo quiero agregar una cosa. Mis, con respecto a lo de los libros apropiados. No, tenemos que ir hablando de eso, por eso estamos hablando. Yo di clases un tiempo en una escuela. Ah, esa es buena. Religiosa. Muy religiosa. Muy ortodoxa. Muy, 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 muy. Una cosa así tremenda. Que yo tenía que ir con el cabello recogido, manga larga, falda al tobillo. Y la escuela tenía su biblioteca de aula que mandaba a la CEP. Con unos libros preciosos, por ejemplo, algunos de los de SM que eran maravillosos. Pero esta estaba cerrada con llave y no estaba accesible para las niñas, que eran mis alumnas. Si yo quería salir, tenía que pasarse primero al director para que lo revisara y me dijera y sí o sí, ¿no? Entonces a mí me estaba claro que, pues, asesinatos no y que de otras religiones no y todo esto. Porque era una escuela religiosa. Es lo que empecé diciendo, que era una escuela muy religiosa. Muy religiosa. Este, pero entonces yo pensé que la Cenicienta sí, ¿no? La Cenicienta. Y pues, crean, Cenicienta no. Porque en la Cenicienta se le da la opción a la chica de elegir, casarse, ¿no? O sea, el príncipe le dice y ella acepta y la zapito y todo eso. Y esas niñas con las que yo trabajaba no tenían la opción de elegir a sus parejas. Sus padres eran quienes se las elegían. Entonces, no. Historias de amor, ¿no? El amor romántico no es el amor de compromiso que es el que se les enseña a ellas. Que primero llega la boda y después llega el tiempo, el amor. Y tú estás metiéndoles, este... Ideas exóticas. Ideas exóticas. Entonces, también de eso depende a veces lo que es apropiado según algunas personas. Y la verdad, me encantaría decirles que me subí a la banca y que les dije, oh, captain, my captain. Pero no. O sea, también eso podría haber sido muy irresponsable con niñas de ocho años. Yo iba a estar un año ahí metiéndoles ideas de quién saque y luego me iba a ir y ellas se iban a quedar en la misma vida que llevaban, ¿no? ¿Cómo? Pues sí. Pero bueno, eso. Claudia nos dice, en las escuelas, las bibliotecas de aula ponen libros con lecturas de actual grado escolar y por consecuencia de la edad. Sí, esas colecciones son bien padres y lo malo, en casos como el que nos cuenta Raquel, pues es que las buenas intenciones se quedan como en el camino porque hay un criterio muchísimo más restrictivo que el que tienen quienes están seleccionando esos libros, que parte de unos principios, de unas formas que vistas desde afuera, pues sí, francamente, son bastante, pues bastante medievales, pues bastante retrógradas y bastante injustas y violentas de diferentes maneras, sobre todo con las mujeres. Sí. ¿Pero qué? Pero también hay cosas que están bien con estas bibliotecas. ¿Cuáles bibliotecas? Estábamos hablando, lo que leíste fue sobre las bibliotecas de las escuelas. Sí, pero yo decía de la biblioteca restringida que... Sí, pero yo quiero volver a eso. Pero entonces, ¿por qué el pero? Ah, no, pues yo no iba a decir el pero, tú no dijiste el pero. Tú dijiste el pero. Yo dije sí y tú dijiste el pero. Ay, Raquel, pero no. Bueno. Ya me voy. No te vayas. No hagas barrincha. Nomás me haces desatinar. No desatines. Voy al bar. ¿En serio? Sí, ya me voy. Adiós. Tú, 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 tú. No, pero... Ándale, Alberto Chemal. No, lo que yo les iba a decir es que los buenos libros para niños son disfrutables más allá de la edad que tenga... Ya regrese. Este es Nessie. Hola. Ya. Los buenos libros para niños son buenos y son disfrutables y los disfruta el lector sin importar realmente qué edad diga el libro, que es la sugerida. Entonces, si a los niños les toca leerlos de ocho años y se los acaban y quieren leer uno que dice a partir de seis años o a partir de doce, yo creo que también hay que tener esa sensibilidad. Y la verdad es que nos ha tocado conocer bibliotecarios padrísimos, que son verdaderos héroes sin capa, me cae. O sea, tampoco, o sea, como que siempre hay este tren de decir, no, todo está muy mal, pero hay cosas que están muy bien y hay gente que está muy comprometida con este fomento a la lectura. Y apenas nos contaban que ya hay hasta maestría en fomento a la lectura, ¿te acuerdas? Sí, 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 no, es un tema bien importante y es un tema que además necesita tratarse mucho y ponerse mucho en práctica en un país como este, México. Bueno, y en otros del mundo, obviamente. Sí. Muy bien. Este dice Esteban, hola Alberto y Raquel, encuentro su canal, tuvimos que leer tu libro anoche en la zona M, mi clase de español en el TEC, mi padre novela, saludos. Ay, muchas gracias, gracias por leerla. Qué bonito. ¿Cómo te gustó? Dice Ibaña, tengo una nena de nueve años, hace poco leímos juntas la trilogía Memorias del Águila y el Jaguar de Isabel Allende, yo la había leído antes y disfruté mucho compartirlo con ella, quien le encantó. Ah, buenísimo, esa es una gran forma de leer, ¿no? Sí, 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 no, además se va a quedar con ella el recuerdo no nada más del libro, de la autora, sino de haber tenido este lazo contigo y eso es bien importante, bien bonito, sí, sí, sí. Dice Edna, uy, cuando yo era pequeña había crisis y mis papás no tenían para comprar libros, la biblioteca pública de la colonia y la de aula fueron mi salvación, pues sí, esa es otra cosa que de hecho falta, digamos, como fomentar más el uso de la biblioteca. Sí, sí, sí. ¿No? Este, es importante. Bueno, este, nos saluda Begonia que está llegando, saluda a Nessie, igual que Manuel y que Manuela, dice Begonia, Harry Potter se dice que es infantil y lo lee todo el mundo. Ah, bueno, es que también es otra cosa. Las etiquetas que se ponen a veces a los libros, pues van, van de hecho, pues en un camino que muchas veces es distinto de las denominaciones debidas a la edad o las competencias lectoras, ¿no? Tiene que ver más bien como con imperativos, pues mercantiles, ¿no? Para ver cómo venden tal o cual narración o tal o cual título, ¿no? Y este, y con Harry Potter ocurrió, efectivamente, muchas de las personas que lo estaban leyendo eran adultos y este, y de hecho se hizo al menos de los dos o tres primeros tomos, no sé si más tarde, una edición, por lo menos yo supe de una que se hizo en Inglaterra, con la portada sin ilustraciones para que la gente pudiera estar leyendo el libro en el medio o fuera sin que tuviera vergüenza de verse expuesta leyendo un libro infantil, lo cual es absurdo, pues. Pero bueno, eso da a pensar en muchas veces cómo se nos lleva a creer que ciertos, ciertos textos, ciertas obras van a ser infantiles, ¿no? Apropiadas para niños, inapropiadas para adultos, nada más como por ciertos rasgos de su superficie, lo cual es un tremendo error, ¿no? Sí. Mira, está mi primo Edgar ahí, buenas noches. Ay, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Sí, me da mucho gusto que estés por acá, espero que seas Edgar mi primo y si eres otro Edgar Castro, pues ya bienvenido a la familia, pues, ¿qué? Dice Carolina, estoy un poco preocupada y confundida ya que la saga After es un romance tóxico y manipulador, se vende como juvenil, mi sobrina está obsesionada con ese libro y ama a sus personajes. Ay, sí, pasa mucho esto también y muchos de los libros que vemos de repente como, híjole, como infantiles, juveniles, tienen ahí sus cosas, ¿no? Pues sí, aunque también hay que considerar, pues otra vez, lo que es apropiado cambia con el tiempo, ¿no? Y la verdad es que en esta época, por ejemplo, pues los chicos están expuestos a unas experiencias de estímulos a los que no estaban expuestos en otras épocas y quieran o no los padres van a estar, ¿no? Por ejemplo, este, por ahí tenemos... ¿Cuál te pasó? Pues no sé, quizá, por ejemplo, este de la valla, ¿no? Que nos ibas a comentar, ¿no? Bueno, convenganos, por favor. Ah, pero no sé dónde ibas con... No me decías que se trataba de... Ah, sí, 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 esta es una historia sobre una niña que sufre abuso sexual por parte de una persona adulta. Este libro es de Ricardo Chávez Castañeda, muy conocido autor de literatura infantil y juvenil. Sí, sí, sí. Y bueno, es un libro que parecería, digamos, fuerte, entre comillas, polémico, entre comillas, pero lo cierto es que, desgraciadamente, hay niños que viven esta experiencia. Fíjense, cuando trabajaba yo en la tele, hacía guiones para televisión, no crean que me disfrazaba de pistachón zigzag, no era así. Este, promovían mucho el... ¿cómo se decía esto? De la crítica, este, reflexión crítica. Ajá. Que decían, no se trata de que no dejes que los niños vean la tele porque es una forma de socialización con sus pares. Si tú les quitas lo que ven en la tele, en la escuela van a tener broncas porque es de lo que hablan los demás niños. Decían, lo que puedes hacer es ayudarlos a ver la televisión de una forma crítica. Te sientas con ellos, ves la caricatura que está de moda o lo que sea, y luego platicas. Lo mismo se puede hacer con los libros. ¿Por qué te gusta tu after? Platícame del personaje. ¿Y qué hace? ¿Y qué harías tú en su lugar? Oye, ¿y eso te parece que está bien? Si vieras a una amiga tuya que estuviera viviendo esas cosas, ¿qué le dirías? De algún modo se van sentando precedentes, pero tratando de hacerlo como platicando, no desde la postura de yo adulto, te voy a decir cómo pensar. Eso puede ayudar. Otra cosa que vale la pena mencionar es que lo que se entiende acá en México como literatura juvenil no es lo mismo que en Estados Unidos se entiende como young adult. Y entonces de repente nos llegan libros que traducen de young adult como juvenil y resulta que son para jóvenes un poco más grandes. Veinteañeros. Sí, la literatura juvenil que se maneja acá es como para prepa, secundaria prepa, y el young adult es para 20 años, gente con su primer empleo, mucho más sexo. Entonces también ahí hay una cuestión complicada. Y yo a lo que me iría, pensando en lo que dijo Alberto, es justamente en eso, de más bien reflexionar con ellos que tratar de quitárselos, porque de todas formas de muchas cosas se van a enterar, tienes toda la razón. Pues sí, y hay que buscarle ahí también, pues aquellas obras que traten esos temas complicados, fuertes, como quieran decirle ustedes, de una manera responsable, informada, empática con las necesidades de la gente joven que las va a leer, ¿no? Porque sí, hay un montón de obras que buscan nada más el morbo, ¿no? La atracción así como muy superficial. Pues hay que evitar esas, ¿no? El chiste es también, en las obras infantiles y juveniles, que sean capaces de acompañar la experiencia de niños y jóvenes, ¿no? Que puedan hepatizar con lo que ellos están pasando. Los niños son, las niñas son totalmente capaces de comprender el mundo que les rodea, pero están en el proceso de formarse su propia imagen de ese mundo, ¿no? Es un proceso por el cual ya pasaron los adultos, es una experiencia de vida distinta. Hay que acompañar esa experiencia de vida con textos que la tomen en cuenta. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, Begonia. Ah, dice, mi salvación fue la biblioteca del colegio, prácticamente la organizaba yo. Ah, conozco esa historia. Dice, observando, ¿en serio esas clases de escuelas religiosas existen en México en pleno siglo XX? 21, dice él. Ah, 21, también. Y yo iba a decir justamente que yo di clases ahí en el siglo XX. Pero siguen existiendo. Sí, y esa es otra cosa que es muy importante que no olvidemos. A veces estamos tan en nuestra burbujita de, pues, hemos creado un mundo muy bonito en cierta medida para nosotros, con lecturas, con debate, con reflexión crítica y todo eso, que se nos olvida que somos la minoría y que hay un montón de lugares donde siguen existiendo estos usos y costumbres desde, ¿qué les gusta? La circuncisión femenina, los matrimonios obligados, la venta de niños y niñas como esclavos. Todo lo cual es horrendo. Sí. Pero no ha sido erradicado en algunos lugares del mundo. Todavía hay mucho que hacer, mucho, mucho que hacer. Sí. Este, Begonia nos pregunta si ahora que mencionaste a Edgar era el tío Edgar. No, el tío Edgar es este de acá, o sea, Edgar Allan Poe. Este es el primo Edgar. Primo Edgar, mi primo Edgar. Y algún día habrá un sobrino Edgar, pero eso es otra historia. Sí. Dice Manuela, en mi familia... No, su hijo ya es Edgar Santiago. Ah, entonces ya es el sobrino Edgar. Manuela dice, en mi familia primero leímos a Harry, los adultos y los niños ni lo pelaron. Pues es que también pasa, o sea, no todo le tiene que gustar a todo el mundo. Y también va a haber momentos en los cuales una persona adulta se sienta atraída por una obra editada para niños y jóvenes y está bien. O sea, no hay ninguna razón para que no te guste. ¿No? Enséñanos un ejemplo, ándale. No, quería que leyeras más mientras yo buscaba justo el pedacito de ejemplo que quería leer. Ah, bueno, ok. Entonces nos dice Purpur Nena, estoy tomando un curso acerca del fomento a la lectura y me gustó mucho. Que nos dijeron que leer no necesariamente es leer las letras. Seguro todos empezamos leyendo las imágenes de los libros. ¡Claro! Y más todavía, a su propia manera, por ejemplo, se sabe que los niños muy pequeños leen, quizá no, o interpretan, si quieren verlo así, ni siquiera las palabras, que no las han aprendido todavía, sino las entonaciones. Y por eso conviene leerle a los niños muy chiquitos también, ¿no? Ya tengo mi fragmento. Dice Verónica, se piensa que Platero y yo fue escrito para niños, pero la autora aclara que no lo escribió para los niños. Por ejemplo, dice Cindy, poco a poco los niños se apropian de libros que en su momento no se les consideraban adecuados para su edad. Un ejemplo es Los viajes de Gulliver, un libro que se moja del gobierno y fue prohibido. Claro, claro, Claudia dice, siendo lectora en una escuela pública no me dejaron leer sombras en el arcoiris. Trata sobre la homosexualidad de un joven que tiene una hermana pequeña. Cuenta cómo lo ve ella, amor a su hermano. Ah, mira. Sí. A mí me echaron una broncota con un libro que se llama Confesiones de una máscara, de Yukio Mishima, que es acerca de un adolescente que descubre que es gay. Pero este libro es, creo, de Mónica Brosson. Ah, o sea, está etiquetado como... Ajá, sí, sí, sí. Dice Ale, digamos, hola, Ale. Hola, Ale. Dice, siempre he sido de la idea de que deben dejar a los niños leer lo que les llame la atención, a menos que sea material nocivo, el terror, por ejemplo, que siempre se los andan condicionando. Sí. Y antes de que digamos otra cosa, perdón, quiero saludar a mi familia, mi hermano Jorge, que me está mandando mensajes de Toluca. Eso estoy viendo, sí. Mucha emoción. Y que están ahí mis sobrinos, Adrián y Vale. Gracias, chicos, qué gusto. Qué gusto verles por aquí, toda la familia, qué gusto. Pasen, pónganse cómodos. Pónganse cómodos, están en su casa virtual. Y les mando un abrazote con mucho cariño. Sí. Como se podrían imaginar, pues hace rato que no los veo, este, en buena medida debido a la pandemia, y pues me da mucho gusto verles por acá. Los quiero mucho. Ahora sí, ¿vas? Sí. Les voy a leer un fragmento de un libro que tengo aquí en la mano. No, este no es el título o algo para... No, primero les dejo. Ah, bueno, que ya veré, échale. Fíjense. Os diré, chicos, que mientras llevaban al pobre Yepeto, sin culpa alguna, a la cárcel, el travieso Pinocho, libre de las garras del carabinero, echó a correr campo a través para regresar antes a su casa. Y con el ímpetu de su carrera brincaba ribazos muy altos, setos de zarzas y zanjas llenas de agua, lo mismo que hubiera podido hacerle un cabriquillo o un lebrato perseguido por los cazadores. Al llegar frente a la casa, encontró cerrada la puerta de la calle. La empujó, entró y apenas hubo echado el pestillo, se sentó en el suelo y dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción. Pero le duró poco esa satisfacción, pues oyó en la habitación alguien que hizo cri, cri, cri. ¿Quién me llama? dijo Pinocho asustado. ¡Soy yo! Pinocho se volvió y vio un grillo enorme que subía lentamente por la pared. Dime, grillo, ¿y tú quién eres? Yo soy el grillo parlante y vivo en esta habitación desde hace más de cien años. Hoy, sin embargo, esta habitación es mía, dijo el muñeco. Y si quieres hacerme un gran favor, vete de aquí inmediatamente sin mirar atrás. No me iré de aquí, respondió el grillo, sin decirte una verdad como un puño. Dime, la y date prisa. Hay de los chicos que se rebelan contra sus padres y abandonan por capricho la casa paterna. No conseguirán nada bueno en este mundo y antes o después se arrepentirán amargamente. Canta, grillo mío, canta lo que te dé la gana. Yo sé que mañana al amanecer me marcharé de aquí, porque si me quedo me pasará lo que pasa a todos los demás chicos. O sea, me mandarán a la escuela y por gusto o por fuerza tendré que estudiar. Y yo te digo en confianza que no tengo ganas de estudiar. Me gusta más correr detrás de las mariposas y escalar árboles para coger los pajaritos del nido. Pobre majadero, no sabes que de esta forma de mayor serás un precioso jumento y que todos se burlarán de ti. Cállate, grillacho de mal agüero, gritó Pinocho. Pero el grillo, que era paciente y filósofo en lugar de molestarse por esta impertinencia, prosiguió en el mismo tono de voz. Y si no te gusta ir a la escuela, ¿por qué al menos no aprendes un oficio? Siquiera para ganarte honradamente un pedazo de pan. Bien, ¿quieres que te lo diga? replicó Pinocho, que empezaba a perder la paciencia. De todos los oficios solo hay uno que me gusta de verdad. ¿Y qué oficios ese? Comer, beber, dormir, divertirme y llevar una vida de vagabundo desde la mañana hasta la noche. Te advierto, dijo el grillo parlante con su habitual calma, que todos los que tienen ese oficio acaban casi siempre en el hospital o en la cárcel. Cuidado, grillacho de mal agüero, si me enfado, ¡ay de ti! Pobre Pinocho, me das pena. ¿Por qué te doy pena? Porque eres un muñeco y lo que es peor, porque tienes la cabeza de madera. Al oír estas últimas palabras, Pinocho pegó un brinco furioso y cogiendo del banco un martillo de madera, lo tiró contra el grillo parlante. Tal vez no pensaba que iba a darlo, pero desgraciadamente le pegó en la cabeza, de manera que el pobre grillo apenas tuvo aliento para hacer cri, cri, cri. Quedando ahí mismo seco y pegado a la pared. ¡Ay, qué horror! Esto es Pinocho. Y antes de que Disney tomara la historia... Pinocho de Carlo Collodi, la versión original, no una parodia, no una versión violenta de Pinocho. Esto es Pinocho. Originalmente esto era Pinocho y originalmente Pepito Grillo ni siquiera llega a tener nombre porque Pinocho lo mata en cuanto discute con él un poquitito. Y la verdad es que Pinocho es bien desagradable en esta versión de la historia. Lo comento por esto que decíamos de cómo van cambiando los tiempos las lecturas y demás. Sí, pues. Un libro que ahora parecería como de literatura de horror, que ahorita no lo encontramos, desgraciadamente, porque tenemos un desorden todavía aquí en la biblioteca local, ¿verdad? Es un libro que se llama Pedro Melenas, de principios del siglo XIX, de un autor llamado Heinrich Hoffman, que en su momento era muy famoso como autor de obras de edificación para los niños, y que ahora es como antecedente de cosas medio de horror, como Tim Burton, como Edward Gore y otros autores por el estilo porque son historias sumamente violentas, ¿no? El niño que se estaba chupando las uñas y llegó de pronto un ser con unas tijeras y le cortó los dedos y el otro que jugaba con serillos y ardió como una pirata a quemarse, de convertirse en una tea, unas cosas horrorosas, pero que en aquel momento se entendían como apropiadas porque enseñaban por medio del miedo, pues, haciendo como bullying por escrito, que no había que portarse mal, lo cual ahora nos parecería sumamente inapropiado, espero. A ver, este, dice Jorge, mi hermano, que Vale y Adrián están muy entretenidos. Bueno, ok, dice Begonia, lo que digo es que es importante supervisar lo que los niños leen, sino que le den las herramientas para ser críticos que puedan distinguir que está bien. Creo que te brincaste el de arriba, de Begonia. Es el problema con la mayoría de los libros románticos, tienen relaciones tóxicas y hombres manipuladores. Es importante señalar que la opinión del narrador y de los protagonistas puede estar errada, lo que digo es que es importante supervisar lo que los niños leen, sino que le den las herramientas para ser críticos y que puedan distinguir que está bien y que está mal. Supongo que luego dice que te amo Raquel, sos tan auténtico. Ay, muchas gracias. Edna dice, la cosa con After y eso es que no se los puedes prohibir, creo que funciona mejor leerlos tú y comentarlos con ellos para que aprendan a ser críticos. Sí, claro. Dice Purpur Nena, justamente no creo que decirle a alguien que lo que le es basura sea bueno. Lo que hay que buscar, no, 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 no. Lo que hay que buscar es que las personas descubran su autonomía lectora por sí mismas. Ah, está padre, autonomía. Ese, ojo, ese es un proceso también que se logra mucho mejor, pues, no en la soledad, pues, sino con apoyo, apoyo de quienes te rodean. Eso es bien importante, ¿no? Fíjense, a veces nos pasa que llegamos a una librería y es como si llegáramos a Disneylandia y nos emocionamos todos, ¿no? Pero hay que considerar que eso es algo que hemos aprendido. Saber qué estudiantes son los que tienen los libros que nos gustan, qué buscamos en un libro. Eso se aprende poco a poco. Es padrísimo llegar a esa autonomía, pero necesitamos de alguien que nos vaya enseñando poco a poco, ¿no? Y llega el momento en que los niños van y dicen, mira, mamá, quiero este libro, aunque también me ha tocado oír mamás que dicen, ay, no, ese no, porque qué fea portada. Sí, bueno, eso pasa. Pero va, también hay que tomar en cuenta todas esas cuestiones y también hay que considerar que sí, digo, ya que estamos en eso, como paréntesis, tampoco hay que juzgarlo todo necesariamente por la portada o por la primera apariencia. A veces pueden ser engañosas, ¿no? Digo, un ejemplo que apenas discutíamos hace ratito, Raquel y yo, si ustedes han visto, bueno, si ustedes usan Netflix, habrán visto quizá por ahí como estreno una serie animada que se llama Midnight Gospel, el Evangelio de la Medianoche, que es de un animador, bueno, cineasta diríamos, que se llama Pendleton Ward, que fue el que hizo Hora de la Aventura, que es una serie súper popular, premiada, muy bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta otra serie está, aunque animada y en un estilo además como muy naif, como muy grueso, como muy bonito, como muy infantil, la verdad es que la serie es para adultos. Tiene un contenido muy adulto, o sea, no solamente tiene mucha violencia, que sí la tiene, sino que además tiene una serie de ideas, de consideraciones que son para adultos. Una densidad. Una densidad conceptual, pues, temática, que sí no está en el rango de edad de Hora de la Aventura, ni de muchas otras cosas dibujadas con un estilo así. Entonces, una cosa sí tiene que verse, pues, tiene que apreciarse. Es realmente una gran obra artística, en mi opinión, pero no está, a pesar de su apariencia, de su primera impresión, este, como en ese rango, pues, o como en ese mercado, pues, es otra cosa. Pues, es como a mí que me tocó ver el Gato Fritz cuando era niña y no era para niños. No era para niños el Gato Fritz. Aunque fuera de los mismos que hacían los Thundercats. Pues sí, pero no. Este, dice... Ah, Nicolás. Nicolás, ¿qué son? ¿Son fans de Edgar Allan Poe? Lo digo por los muñecos del librero y la taza. Un poquito, sí. Un poquito. Muy fans. Sí, pues. Dice Ángel, tengo la fortuna de haber tomado los cursos del portal Escribalia, el de Raquel y Alberto, y me han parecido fantásticos. ¿Cómo regresar ese perfil juvenil o de niño para poder escribir para ellos? Pues, mira, haz memoria. Acuérdate de quién fuiste y mira a tu alrededor. Si tienes hijos, sobrinos, observa cómo son, observa cómo viven. No andes stalkeando gente, pues. Tú me entiendes. Yo creo que lo que decía en Arribita de no decirle a la gente que lo que le gusta es basura, eso lo podemos ampliar un poco. Y no debemos pensar que, ay, lo que piensan los niños es estúpido o es muy básico, ¿no? Escuchar con atención es muy bonito. Recordar quiénes éramos, maravillarnos con sus reflexiones de los chavitos, de las chavitas. Es bien bonito, sí. Manuela dice, ¿qué cambios o evolución han notado ustedes en la literatura infantil desde los libros que ustedes leían cuando eran niños en relación con la actual? Pues, bastantito. Bastante. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que podríamos decir que a nosotros no nos tocó la maravillosa variedad de literatura infantil y juvenil que hay ahora. Este, eso creo que es muy importante decirlo. Sí. Yo empecé a leer los libros de SM cuando daba clases en esta escuela, tenía 16, 17 años. Estaba muy chiquilla para estar dando clases, yo sé, pero fue entonces. Entonces, teníamos otro tipo de libros infantiles, casi todos de cuentos tradicionales. Había, por ejemplo, Promexa tenía una colección dirigida por Felipe Garrido, que era muy bonita, muy, muy bonita de cuentos infantiles que la mayoría eran así tipo Petrocinela, Cenicienta, Blancanieves. Y de repente metían uno que otro que eran de autores más modernos o, sí, como más actuales, pero no era la, la, lo principal. Estaban, tú también tuviste el libro de oro de los niños, ¿no? Yo también tuve el libro de oro de los niños. Yo los tuve, o había otra colección que se llamaba Fábulas, Leyendas y Cuentos, pero que en general era como lo clásico, lo folclórico, lo tradicional. Esto de tener libros que hablen de problemas actuales, como este de la valla que enseñó Alberto, o si quieres. Bueno, este de Paranina, que es un, dice aquí un diario sobre la identidad sexual de Javier Malpica. Este, este, este se trata de, de una, de una chica transgénero, pues, que es un, que es un tema, este, que a muchas personas les, les causa escozor tremendo, pero es parte de la realidad que estamos viviendo, pues, en un momento, en este momento de la cultura occidental, pues, de la cultura humana, ¿no? Sí. O, por ejemplo, ay, hubiera traído al pato y la muerte, pero este otro libro, fíjense, vean qué título tan maravilloso. Llora corazón, pero no te rompas. Es muy bonito título. Sí. Es sobre la muerte. Este es de Glenn Ringdweb y Charlotte Pardy. Ajá. Y es sobre la muerte. Sí, 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 es, este, nada más déjenme les muestro bien al principio. ¿Vio? Había una vez cuatro niños sentados alrededor de una mesa, en una pequeña cocina. Eran dos muchachos y sus dos hermanas menores. En un extremo de la mesa estaba sentada una figura espantosa. Llevaba una capa negra y su rostro quedaba oculto debajo de la caperuza, así que solo sobresalía su nariz puntiaguda. Afuera, junto a la puerta, estaba su guadaña. Era la muerte. Y vean la ilustración. Y a partir de la llegada de la muerte que se lleva a la abuela, es toda la historia. Y es un libro muy poético, muy duro, muy bonito, pensado para niños. Para acompañar a los niños, pues, en la experiencia de la muerte. Porque, de modo que, como en el chiste, ¿no? Este de que, que este, un tipo sale de vacaciones y le encarga a su gato, a su mejor amigo, ¿no? Y entonces, un día, todavía de vacaciones, suena su celular y el amigo, le dice, es el amigo. Y él, ¿qué pasó, mi cuate? Oye, tu gato se murió. Ay, ¿cómo me dices eso? No se hacen así las cosas. Me tenías que hablar y decirme, tu gato se subió al tejado y no lo puedo bajar. Y luego me vuelves a hablar y me dices, vinieron los bomberos y, pues, trataron de bajar al gato, pero se espantó y se cayó, tu gato está, y luego me hablas y me dices, tu gato está en el veterinario, están tratando de salvarlo y ya luego me dices, los veterinarios hicieron todo lo posible, pero no lograron salvar a tu gato, lo siento mucho. Y así yo me voy preparando, ¿no ves que estoy de vacaciones? Ay, sí, perdón, pues, bueno, ya, ya cuelgan. Y al otro día suena su celular y contesta, bueno, oye, amigo, tu abuela se subió al tejado. Me permito recordar en este momento que hace algunos programas Raquel dijo que iba a ser un especial de chistes malos, un maratón en el cual yo me dedicaría a observarla meramente con admiración. Entonces, este, pongo a consideración de la asamblea dicha promesa, a ver cuándo nos la cumplen. Bueno. Está bonito, venía a cuento. Si tú lo dices. Dice, dice Begonia, yo tenía curiosidad y leía lo que encontraba, lo que me antojaba. Me traumé con Pablo Neruda a los nueve años, me costó volver a leer poesía. José Eduardo dice, yo amo Jorge y Gloria y Eduardo porque me enseñó un tipo de relación amorosa más real que la que veía en las caricaturas, aún lo atesor. Dice Claudia, es increíble, a niños la manera en que ellos interpretan ciertos cuentos son sorprendentes ya que manifiestan a veces cosas que les pasan en casa y son un filtro para apoyarlos a nivel escuela. Dice Begonia, las... Dice Begonia, las voces de cada personaje. Raquel, me encanta cómo nos lees. Ay, muchas gracias. También Manuela está de acuerdo. Alejandro, en la primaria todos los niños nos hacían leer poesía de César Vallejo y cuentos muy tristes como Paco Yunque, Los gallenazos sin plumas y El niño de junto al cielo. Ay, ese es bien triste. No los conozco, pero sí me tocó leer Los heraldos negros. Sí, bueno. Diana nos dice, guau, con la versión original de Pinocho, ¿verdad? Alejandro, así que nuestros primeros acercamientos a la literatura fueron muy bruscos y melancólicos. Dice Carolina, con la historia de Pinocho recordé mi libro de cuentos antiguos donde la bruja de Blancanieves muere con zapatos ardiendo, las hermanas están desinicientas, sin dedos ni talón, y después cambiaron y le pusieron final feliz. Sí. La bella durmiente despertaba con sus bebés y a la caperucita nadie la salvaba. Es verdad. Dice Edna. Ah, perdón. Qué cosa que no fui yo la que hizo. Ah. Lo hice imitándote a ti para que no te sintieras tan mal. Este, dice Edna, a veces uno como sastre lector tiene que negociar con los papás para darle X o Y libro a los niños y es parte del oficio, a mí me ha pasado. Dice Mariana, fans es decir poco. No, hay gente más fan que nosotros, pero somos buenas gentes. Alejandra, no sé que es una chingonería, Midnight Gospel. Sí, sí, es. Es una maravilla, es una maravilla. Pero con esa consideración. Claudia dice sombras en el arco iris, es de Mónica Brossom, sí. Octavio nos dice llevo tres capítulos de Midnight Gospel y si es para prestarle muchísima atención a los diálogos, sí, claro. Este dice Begonia, a Flaubert le leyeron desde siempre El Quijote. Yo no digo que les daría Shakespeare, pero tal vez lo que importa es que al niño lo atraiga, le guste. Y hay cosas de Shakespeare. Me traigo a Romeo y Julieta. Tráete a Romeo y Julieta. Los chicos a muchas edades distintas pueden entablar sus propias relaciones con los clásicos. No necesariamente con las versiones originales, aunque eso puede pasar en algunos momentos, no hay nada de malo en eso. Es decir, perfectamente ciertos episodios si gustan, no necesariamente el texto completo. Pero además hay versiones, digamos, que se acercan de diferentes maneras a la experiencia de lo que los clásicos son, ¿no? Digamos su estatura, pero también a la de lo que ofrecen, ¿no? Y ahora Raquel nos va a mostrar. Fíjense, este Romeo y Julieta. Con ilustraciones de Mercé López. Este libro, yo si lo hubiera tenido a los 13, 14 años, no saben, me hubiera vuelto loca. No tiene texto. Confía en que el lector... Conoce lo esencial de la historia de Romeo y Julieta. Pero vean nomás. ¡Qué maravilla de ilustraciones! Es un poco para que los adolescentes hagan lo que hacen los niños pequeños que todavía no saben leer. ¡Ay, enseñales la nana! ¡La nana! ¡La nana! ¡La nana! ¡La nana! No, pues es otra hoja. Es otra hoja. Sí. Tú no les quieres enseñar a la nana. ¿Por qué? No es porque yo te lo pedí. ¡Ay, no sé! Dijo, no les quiero enseñar a la nana porque Alberto quería que la vieran. A mí no me interesa que... Dijo. ¡Híjole! Te viste pero mal. Ahí está. Súper mal. Vean qué bonita... Qué bonita imagen de la nana y Julieta. Vean qué cosa tan bonita. Porque además la nana es un personaje bellísimo de la obra de Shakespeare. Sí. Y bueno, por supuesto... Cuando... Los amantes tristemente separados. Les decía, es como cuando a los niños pequeños les leemos una y otra y otra vez un cuento y ellos aprenden a contar su versión ayudándose de la memoria y de las ilustraciones. Así con este Romeo y Julieta para los chicos más grandes. Chicos más grandes. Y es un libro bellísimo del Fondo de Cultura que no se deben perder. Y traje este... Pues platícanos de... Ay, porque nos platique el autor. Miren. Les traje este que también es del fondo, La Partida, de Alberto Chimal, ilustrado por Nicolás Arispe. Ajá. Que es un cuento bien triste sobre un niño que se muere y su mamá que lo extraña y que... ¿No lo quieres leer? ¿Que los leo? Sí. ¿Están preparados? Sí. Bueno. Bueno, si es un cuento triste, si habla de la muerte, van a tener que buscarse la edición para que vean las maravillosas ilustraciones de Nicolás Arispe, que es maravilloso. Y además viene con un segundo cuento que se llama La Madre y la Muerte, que esta es una versión de un cuento de Hans Christian Andersen de Alberto Leiseca, escritor argentino. Así es. A ver, ahí les va. La Partida. Una madre vio morir a su pequeño hijo en aquel temblor espantoso, el que destruyó la ciudad de Apa. Sin resignarse a su muerte, la madre rogó a los dioses que se lo devolvieran. Los dioses compadecidos no dejaron que el alma del pequeño entrase en el otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El cuerpo no dejó de estar muerto, no se aliviaron sus múltiples heridas, así que el corazón de la madre pasó de la dicha de tener a su hijo, de no haberlo perdido, al horror de ver sufrir a la pobre criatura prisionera de su carne lastimada. Y luego vino el asco, sí, el asco, porque el niño comenzó a pudrirse y los gusanos lo devoraban y gritaba llamando a la muerte, mas como he dicho, ya estaba muerto. La madre, enloquecida, lo apuñaló una vez, dos, tres, muchas. Luego lo apedreó, lo envenenó, lo estranguló. Y el niño solo gritaba, solo sufría. Al fin, ella lo tomó entre sus brazos, piel rasgada, huesos rotos, sangre negra, y lo arrojó a las llamas de una hoguera. Y el desdichado ardió, y fue humo y ceniza, y el viento lo dispersó y lo confundió con el aire. Entonces la madre se consoló, bien o mal, aunque no debió hacerlo, porque en esos restos impalpables estaba aún el alma doliente. Y esa alma sigue hoy en el mundo, dispersa pero viva, como lo sabe todo aquel que respira, que abre la boca y siente de pronto la tristeza. ¿Este es el niño? Sí. Vean, este libro Alberto, este cuento, Alberto no lo escribió pensando en un público infantil, pero la editora del fondo, Socorro Venegas, lo leyó y dijo, me gusta para que vaya ilustrado y creo que puede funcionar. Y le ha ido muy bien, ¿no? Sí, 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 le ha ido muy bien. Ya lo tradujeron a varios idiomas, se ganó premios, o sea, la verdad es que le ha ido muy bien. Entonces, pues, y es que para los niños también es importante explorar esas ideas, ¿no? Esos miedos. ¿Qué más? Dice Micaela, para los que nos interesa escribir libros infantiles y juveniles, ¿cómo podemos empezar a hablar con los niños sobre esos temas prohibidos, entre comillas? Pues yo creo que hay que hacerlo poco a poco, no querer que en una primera entrevista ya salga todo. Yo creo que, bueno, es distinto hablar con ellos de los temas y... Tratarlos por escrito. Tratarlos por escrito, ¿no? Si la idea es tratarlos por escrito, nada más pensar cuál es la edad de este posible lector y tratar de... A mí me gusta decirlo así, poner el punto de vista donde están sus ojos, no los nuestros. Como si estuviéramos haciendo una película y poner una cámara subjetiva. Cuando tenemos un bebé que va gateando, la cámara tiene que estar bien cerquita del suelo y los obstáculos que enfrenta el niño son distintos a los que enfrenta un adulto y las distancias se perciben diferentes. Igual, si es la historia de dos adolescentes que están enamorados, pues tendrás que ver para ellos cuáles son los conflictos y qué tanto les importa o no lo que opinen los papás, por ejemplo. A lo mejor para... En un tema que es como de acoso sexual, tu personaje puede sopesar también la importancia de la opinión de sus compañeros en Facebook. Algo que un adulto diría, ¡ay, eso no le hagas caso! Es todo de un poco de dónde pones el foco, el punto de vista, creo yo. Y pues para platicar, hablar uno también, escuchar, preguntar cosas sin que se note ahí un juicio para empezar, ¿no? Dice Edna que le gusta mucho El pato y la muerte, dice... Ah, bueno, ahí está, mire, El pato y la muerte de Wolf Elbrug, otro bello cuento, triste pero muy bello, sobre la muerte. Ponlo allá, allá. Vean, nada más les enseño tantito. Ay, sí. Qué bonitas ilustraciones. Es que además, a diferencia del otro, del de Llora corazón pero no te rompas, aquí la muerte es bien bonita, ¿no? Sí. Y este es un libro filosófico que, de algún modo, explora la pregunta, ¿el mundo va a seguir existiendo cuando yo no esté? Y eso, para los niños, es una gran pregunta, ¿no? Pues sí. Este, Sergio nos menciona que en su casa había una enciclopedia que entre 20 y 25 tomos estaban regalos cientos de cuentos e historias. Todos los artículos no los leyó. Podría haber sido el libro de oro de los niños, un nuevo tesoro de la juventud. Este, varias personas aprecian tus chistes, si quieren el maratón, lo menciono así rápidamente. Este, dice Jan que también menciona un libro de la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica, que habla de un niño que se llama igual que su abuelo y el abuelo enfermo y muere. ¿No es El bondadoso rey de Toño Malpica? Sí, es El bondadoso rey de Toño Malpica, que es un libro precioso, también bien bonito, sí. Este, a ver, estoy, digamos, pasando por encima de los chistes, los estamos teniendo en cuenta, obvio, este, para que Raquel haga su programa de chistes. Entonces, este, dice, Edna, yo tenía un gato de niña, estaba malito y lo tuvieron que dormir, pero mi mamá me inventó un cuento de que se iba a sus segundas nupcias en París. Órale. Fíjense que yo tenía una gatita cuando era niña, se llamaba Federica, yo la auticé, y Federica falleció en un parto, y en el momento me dijeron que se había regresado con sus verdaderos papás, porque era de una amiga de mi mamá y yo me habían cariñado con ella y me la habían regalado, pero después mi mamá me dijo dónde estaba, dónde estaba enterrada Federica, ya después creo que no fue verdad que la hayan enterrado en el Panteón Jardín, a tres tumbas de mi abuelo, pero en el momento, creciendo un poco, después de pensar que se había ido de vacaciones, pensar que ahí estaba su tumba y comprar yo mis flores, bueno, separar flores de las que compraba la familia para ponérselas a mi gatita, me daba otro tipo de alivio, y años después mi mamá me dio una carta que me había escrito cuando murió Federica, donde me decía todo lo que había pasado y que se suponía que me iba a dar cuando tuviera yo 12 años, pero decidió dármela a los 9 porque ya había yo madurado bastante. No, no, muy bien. Entonces cambia cómo percibimos la muerte y qué historias necesitamos contarnos, ¿no? Sí, dice Purpurnena, hay unos libros que venían de China por parte de la Sociedad Mexicana de Amistad con China Popular, estaban muy lindos, yo recuerdo con mucho cariño un libro que se llamaba El conejito blanco en el pañuelo, acerca de un niño que se llamaba Ping Ping, que tenía un pañuelo que le dio su mamá con un conejito bordado, y la cosa es que Ping Ping era medio cochinón y el conejito se ponía triste por estar mugroso. Estaban hermosos esos libros, me pregunto qué habrá sido de esa alianza y autores, es imposible encontrarlos ahora. Sí, con esos libros chinos y sus equivalentes rusos. De la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Yo creo que los retiraron todos como por una cuestión de imagen, porque ahora son dificilísimos de encontrar. Sí, sí, sí. Dice René que ya le pongan fecha al programa de chistes. Bueno. Dice Claudia, ¿conocen el cuento de la serillera de Hans Christian Andersen? A mí se me hace triste. Sí, es muy triste. Tristísimo. Y lo que le sigue. Sí. Hola, Vale Robert Leal. Dice Mark, ella leyó de Niña Señor de los Anillos. Dice Vale, una chulada ese libro de las salas de lectura lo tenemos. Ay, qué padre, qué bueno. Dice Begonia, la voz de Alberto imitando el pensamiento de Raquel. Jaja. Este, dice Sergio, ese de la partida me suena al nombre del autor. Eh, chistosito. Edna dice, no puedo dejar de ver la playera de Rax, porque si parpadeo estamos en peligro todos. Ah, sí, traigo un ángel Yoron. Sí, traigo un ángel Yoron, mucho cuidado, mucho cuidado. Este, Manuela, quiero tu libro, Alberto. Ya había visto una reseña, pero nos agarró la pandemia. Pues ahora se debe poder conseguir en línea. Sí. No sé si lo tengan en digital. Y creo que sería un poco difícil tenerlo en digital, porque, bueno. Las ilustraciones son del no. Sí, sí, es complicado con los libros ilustrados, pero sí debes poder conseguirse. Dice Alejandro, yo tengo uno de Francisco Otario con ilustraciones de Isidro Esquivel. Ay, ese libro es maravilloso, sí, cómo no. Ah, acá lo tenemos también, es muy bonito, sí. Dice Begonia Magnífico, dice Sergio, hijos de medio sentimiento, dice Erwin, ¿qué les parecen las historias de Ligia Bojunga Núñez? ¿Como la cuerda floja, el bolso amarillo o el sofá estampado? No las hemos leído, pero nos las han recomendado. Nos han recomendado mucho esa autora, pero todavía no la encontramos. Bueno. Nos la recomendó Atenea. Atenea Cruz, sí, 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 nuestra amiga Atenea. Este, dice Lore, qué hermoso cuento, me estremecí, gracias por compartir, ¿no? Gracias a ti. Es muy bonito. Con esa me enamoro. Oh, ¿hasta entonces? No, hay. No. Ah. Dice Carolina, este, me gustaría preguntar sobre libros de cuentos clásicos originales sin modificaciones con final feliz, o final Disney, ya que no encontró alguna recomendación de editorial. Ay, sí hay, hay que buscarlos. Bueno, una editorial, obviamente, ya la tenemos aquí. ¿Cátedra? Este, no, el barco de papel. Ajá. No, que es donde tenemos, este. El de Pinocho. El Pinocho. No, a ver, espérame. Cerció. No, perdón. Perdón, perdón, perdón. Pero la edición es Mestas y la colección es El barco de papel. Discúlpenme. Este, estoy viendo. Aquí tiene, les voy a leer nomás algunos de los títulos de esta colección. La Vuelta al Mundo en 80 a 10 de Verne. La Vuelta al Mundo en 80 a 10 de Verne. Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Y también las aventuras de Hawker Refine, el mismo autor. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia a través del Espejo. La Llamada de los Salvajes de Jack London. Y también Colmillo Blanco. Los Tigres de Montparsen de Emilio Salgari. Peter Pan en los Jardines de Kensington de James Matthew Barry. Las aventuras de Robinson Crusoe. El Libro de la Selva. Canción de Navidad. Mujrecitas de Luisa May Alcott. 20.000 Aguas de Viajes Submarinos de Jules Verne. Otra Vuelta a Tuerca de Henry James. Miren en esta colección. El Maravilloso Mago de Oz de Baum. El Viento en los Houses de Kenneth Graham. Es muy bonito libro. Viaje al Centro de la Tierra de Verne. El Hombre Invisible de H.G. Wells. El mismo Wells, La Guerra de los Mundos. Los Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Que lo platicaban hace un momento. El Último Moicano. De James Fenimore Cooper. Y Aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Las Minas del Rey Salomón de Henry Rader Haggard. El Pinocho de Colodi. Y Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Esa es donde llega nuestra lista. Y lo que ocurre es que Raquel tiene otro libro, que es Las Aventuras de Tom Sawyer. En la misma colección. Sí. Y bueno, busquen las colecciones originales de cuentos tradicionales. Por ejemplo, tiene que haber versiones de Anders, de los Hermos Grimm, de otros autores. Esto me estaba tratando de acordar del libro verde. ¿Te acuerdas? Que te enseñé apenas que lo compré. Déjenme ver cómo usted... Bueno, mientras también hay un montón de colecciones de cuentos populares clásicos. Por ejemplo, en la editorial Olañeta, que son como ediciones un poquito más lujositas. Su biblioteca de cuentos maravillosos, que es una maravilla. También en la colección sepan cuantos de editorial Porrua. En varios ediciones originales. Es que no la dejan. Ah, miren. Por ejemplo, yo lo encontré en inglés, pero hay ediciones en español. Andrew Lang hizo unas antologías de cuentos tradicionales que están bien bonitas. Y son como principios del siglo XX, si no me equivoco. Entonces, son libres de derechos. Y este que tengo es el libro verde, pero hay todos los colores que se puedan imaginar. Creo que son 12 libros. También, del otro lado, fíjense, pensando en el asunto de los clásicos, hay una cosa bien interesante, que es un libro que en edición castellana se llama Cuentos de Shakespeare, de Charles y Mary Lamb, que son un par de escritores que adaptaron, fíjense, algunos pasajes, episodios de las obras de Shakespeare para leerse como cuentos. ¡Ay, qué bonito! Entonces, es una bonita introducción, pues, a la obra de Shakespeare. ¿Ese no lo tenemos? Sí, por ahí está. Sí, sí. Ay, pues, pásalo a mi sección, oyes. Debe estar en tu sección. No, está allá. Raquel tiene en su estudio la sección de libros infantiles y juveniles. Ajá. Comento. Este, Sergio nos comenta que era el nuevo tesoro de la juventud. Avelina nos dice que es fantástico el libro del pato y la muerte. Este, los cuentos de Grimm, de Porrúa, vienen en ediciones bien tragicotas en ese editorial. Este, dice Mariana, yo tengo una colección llamada Mi libro encantado, de editorial Cumbre, que son 12 tomos, van por niveles lectores, desde rimas para los peques hasta extractos de novelas para los mayores. ¡Ay, qué bonito! Dice Alejandro, cuando tenía 8 años, adopté un perro en la calle, pero a mis padres no les gustaba porque ya era medio viejo. Un día regresé del colegio y mi perro ya no estaba. Mi mamá me dijo que mi perro era casado y su esposa junto a sus hijos vinieron y se lo llevaron. ¡Órale! ¡Ay! Dice, dice Leslie, les comparto dos títulos que me gustaron mucho y abordan el cutting autolesiones. Uno es Los fantasmas de Fernando, de Jaime Alfonso Sandoval, y Viviendo al filo, de Vivian Mansur. Pues, sí, ahí está, es un tema. Sí. Claudia nos dice, Kafka y la muñeca viajera de Jordi Cerrifabra es la historia de una niña que pierde su muñeca y Kafka escribe varias cartas en nombre de la muñeca y las entrega a la niña. Les va a gustar. Ya no lo había mencionado, tendrán que buscarlo. Dice, Mariana, la UAM está editando todos los libros de colores de Andrew Lang. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! ¡Ay, ya saco un tomo cada año! ¡Ay! Han sacado tres. Uy, tenemos que usarlo. Muchas gracias. Universidad Autónoma Metropolitana, muy bien ustedes. Gracias. Híjole, y tendremos que cuidarnos mucho porque si sacan uno cada año tenemos que vivir por lo menos otros días. Pues, sí, ¿no? Sí. Ángel, uy, seguro que ya casi se acaba el directo. De cualquier forma, estoy emocionado por alcanzarlos en vivo por primera vez. ¡Ay, qué gusto! Bienvenido, gracias. Este, que ahorita está la huelga y la pandemia, pues, sí, bueno, pero vamos a salir de esta, van a ver. Sí. Dice Alejandra, es agradable que en cuarentena se extiendan más de lo normal entre tarde, pero como que, pero lo estoy, como lo estoy disfrutando. Como lo estoy disfrutando. Dice Avelino, por favor, repitan el nombre y autor del libro verde que mostró Raquel. Andrew Lang. ¿Y qué libro se llama? Este es el libro de cuentos, del libro verde de cuentos de hadas. Pero, así, mira, The Green Fairy Book. El libro verde de las hadas. Este no está muy padre, la edición, a ver si alcanzan a ver. O sea, la letrita chiquitita, los ranglones muy pegados. La caja está un poco mal hecha. está. Se puede controlar hasta cierto punto en un lector digital, pero solo hasta cierto punto. Pero vimos que hay otras ediciones más, más bonas. Mejor hechecitas. Y bueno. Este, dice Carolina, muchas gracias por las recomendaciones, las buscaré. Bueno, les vamos a enseñar un poco más de recomendaciones más rapidito, porque ya es tarde. Sí, Este, ¿por dónde quieres empezar? Vamos a, vamos por los que, digamos, los que traíamos como para recomendar y no nomás por interés histórico, digamos. Ah, ok. No. Bueno. Uy, este es uno de mis favoritos de la vida. El primer tomo de un oso llamado Paddington. De Michael Bond. Ajá. Del cual se han hecho películas y demás. Las películas no le hacen la justicia que debe. Y yo creo que en una de las lecturas de los, de las seis de la tarde, vamos a leer un fragmento de los. ¿El osito Paddington? Ah, es muy bonito. Sí, es muy bonito Paddington. Ajá. Ok. Tenemos un clásico mexicano. ¿Piezas y cuentos para niños? ¿Piezas y cuentos para niños de Jorge Barguengoitia? No es lo mejor de Barguengoitia, pero tiene algunos que son realmente muy bonitos y, y por lo menos alguno, el del ratón de campo y el de ciudad, estaban los libros de la CEP. Sí. Que los libros de la CEP, por lo menos los que me tocaron a mí, eran maravillosos. Y algunos anteriores a los míos, los de la patria, también estaban chulísimos. Híjole, los libros, a mí, a mí no me tocaron los que a ti, pero yo los recuerdo con mucho cariño. Sí. Y la página de Conalitej, tiene todos los libros digitalizados. De las diferentes ediciones. De las diferentes ediciones. No me digas. Todos ellos. Guau. Disponibles para que los puedan... ¿Descargar? Pues, ver en línea. Ay, qué padre. Sí, sí, sí. Yo no sabía eso. Guau. Sí, luego te enseño. Ay, mira, me dedicó Elena Poniatowska su libro. Sí. Alberto lo llevó a dedicar. A un evento y... Fíjense, con Lílus Kikus yo siempre tuve la duda, no me quedaba claro si es un libro infantil o no, o qué, pero cuando yo lo leí me sonó, lo sentí como si fuera medio burtoniano. Sí, es un libro raro, pero es bonito. Ajá. ¿No? El Señor del Cuatro. Ajá. Este. Otro libro muy bonito. Muy distinto de la película que se hizo con base en él, El Castillo en el Aire de Diana Wynne Jones. Están los dos libros, El Castillo Vagabundo y El Castillo en el Aire. Cada uno tiene su película. Ajá. Pero bueno, es una autora muy, 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 muy buena, ¿no? Y vale mucho la pena. Incluso si no se han visto la película, obvio. Sí. Tenemos acá uno de los grandes autores de literatura infantil y juvenil de México, Jaime Alfonso Sandoval. Fantasmas, Espectros y otros... Trapos Sucios. Ahí está. Sí. A mí me gusta mucho el humor de Jaime Alfonso y su onda de horrorcito y no, no quise no traer algo de poesía para niños porque luego dicen ¡Ay, los niños no, no, no! Y sí, sí funciona. Beso de Marta Riva Palacio ilustrado por Irache López de Munayn. Y es para niños pequeñitos. Publicado por Ediciones en Naranjo que también es una estupenda editorial especializada en niños y jóvenes. Ajá. Muy bien. ¿Y cuál más? Ah, nos dicen que El Castillo en el Aire no tiene películas, solo hicieron la del Castillo Vagabundo. Es que hay otra película de Castillo en... Pero no se basa en esa. Bueno, como sea, pues. Este, Jenny Rodari. Bueno, Jenny Rodari. Aquí tenemos uno de muchos libros de Rodari en una edición italiana, El Libro de los Errores. Pero bueno, Rodari, pues, no te pierde, pues. Y además, digo, para aquellas personas que se interesen en escribir, no solo es un gran autor de obras para niños, ganador del famosísimo premio Andersen, este, sino que además es, este, un gran estudioso de la creatividad y de la inventiva. Y si ustedes no han leído gramática y la fantasía, lo tienen que leer para poder escribir si es que les interesa escribir. Miren nada más quién está aquí, Alberto Chimal. ¿Quién está? Verónica Murguía nos está viendo. ¡Vero Murguía! ¡Hola, Vero! ¡Qué gusto! No se pierdan, por favor, la obra de Vero Murguía, también maravillosa escritora. Sí. Para niños jóvenes y adultos. Sí. Y también nuestra taxa de la, la selección mexicana de literatura infantil y juvenil. Sí. Mucho mejor que la de fútbol, dicha de paso. Sí. Este, ¿quieres platicar de esto? Bueno, y también, este, fíjense, hay libros que van con la intención explícita de, este, pues, de acompañar la lectura, los comienzos de la lectura de lectores jóvenes, como, por ejemplo, este. Vean qué cosa tan bonita. Esta es la canción del viejo marinero de Samuel Taylor Coleridge, que es un gran poeta inglés, con ilustraciones nada menos que de Gustavo Doré, de Gustavo Doré, y, este, una traducción rítmica en versos octosílabos. Este, o sea, para que se quede algo de la música del poema, aquí se puede ver. Miren, un cachito. Water, water, everywhere, and all the boards did shrink. Water, water, everywhere, not any drop to drink. The very deep did rot, oh Christ, that ever this should be. Yes, slimy things did hold with legs upon the slimy sea. Agua y agua en todas partes, las tablas arden, se doran. Agua, agua, toda agua, para beber ni una gota. Podrido, oh Dios, lo profundo, y que esto pueda pasar, reptan cosas pegajosas sobre el pegajoso mar. Está bien bonito. Este es un libro para leerlo así, disfrutándolo, viendo, viendo las, también las ilustraciones, y trae además notas, explicaciones, biografía, biografía de Colbitch. Este es un libro didáctico, muy, muy pensado para lectores jóvenes, y tampoco hay que hacerles el feo a estos libros, porque la intención didáctica puede hacerse bien, no tiene que ser ni aburrido, ni pesado, ¿no? O sea, muchas veces nos saca ronchas lo didáctico porque pensamos que es nada más como aventarnos 500 páginas en un fin de semana y responder un examen aburridísimo, pero no, o sea, involucrarnos en la lectura, en el descubrimiento también puede ser una buena experiencia, una experiencia divertida, y aprender así puede ser divertido también. Sí, 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 allá con los otros si quieres. Y Colbitch, oh, Colbitch, qué bonito. Sí, es que además es, a veces subestimamos a los lectores jóvenes, ¿no? De lo mucho que pueden estar ávidos de aprender, de saciar esta curiosidad, de saber de otras épocas, de otras culturas, creo que todo eso es muy importante considerarlo también. ¿Qué más? Dice Mariana, yo no sé si Lilus Kikus sea para niños, pero siempre en las firmas de Doña Elena veo alguno que otro niño formado con ese libro. A lo mejor porque es delgadito, pero es bonito. Sí, sí es bonito. Sí. Dice Eridani, también existe la aplicación de Conalitec para Android y iOS donde se pueden consultar los libros de texto. ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! Dice Diana, los libros de Editorial de Naranjo son preciosos. A mi hijo le han gustado mucho y creo que yo los amo más que él. Son muy bonitos. Fíjense que eso pasa también. De pronto los adultos pueden apropiarse de algo que es para niños. O sea, no solamente los niños de un texto presuntamente para adultos, sino al revés. Ahora con esta serie que acaba apenas de terminar de Steven Universe, yo sospecho que muchos de sus últimos espectadores no eran niños. Adultos, pues que estaban acompañando ya el crecimiento de los personajes y un montón de cosas que tenían que ver pues ya con temas como que iban más allá de lo que había tratado la serie en sus entregas iniciales. ¿No? El trauma, pues el crecimiento, la labor de soltar, pues de seguir adelante con la vida después de un gran acontecimiento. En fin, dice, ay, dice Vero, que nos quiere mucho nosotros a ti, Vero. Muchísimo. Y esperamos verte pronto. Sí. Así es. Dice Alejandro, ahora mismo hay 77 personas mirando y solo 26 likes. Seamos agradecidos y todos nos demos like ahora mismo, ¿no? Sí, muchas gracias. Seremos muy felices. Gracias mil. Dice, Purpurnena. El castillo vagabundo, el libro, así sí se le entiende. Para los que no le entendieron a la película, ni se preocupen, el libro responderá a todas sus preguntas. Y es bien bonito y la creación de los personajes está chulísima. Es chulísima. Sí. Dice Susana, recuerda a Luciana La Pejezapo de Verónica Murguía, que es un libro bien bonito. Sí. Bonitísimo. Sí, sí, súper bonito. Dice Sergio. Ladridos y conjuros. Ladridos y conjuros. Ladridos y conjuros. Loba, que es una maravilla, una novela de fantasía épica. Aulilla. Aulilla. El fuego verde. Sí. Uf. Este, Sergio, que dice que Steven Universe era hermoso. Y mira, vamos ya. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Pues mira, traje ya para terminar unos librecitos antiguos, pensando en aquello que platicábamos de que van cambiando los libros para que vean cómo eran los libros infantiles en otros momentos de la vida. Como este de la Condesa de Segur. Esta es una editorial madrile. Bueno, de Aguilar, pues, de Madrid. Con un tipo de ilustraciones, un tipo de impresión que era muy diferente de los que hay ahora. De hecho, ahora, estas ilustraciones de dos tintas, pues se hacen como como de estilo retro, ¿no? Tratando de imitar la textura, la composición de estas ilustraciones que ahora ya llamaríamos antiguas. Miren. Vean qué cosa tan hermosa. Este es de de la Bedolia. La tía Micaela y su gato, dice acá. Y acá adentro, historia de la Micaela y de su gato. El gatito. Y este es un libro de 1879. Sí. Es uno de los más antiguos que tenemos, publicado en México en la librería de Buret, en el número 18 de la calle San José, El Real. Ese lugar ya no debe existir. No creo que exista ya. Y está, híjole, vean nada más qué cosa tan bonita. Está dedicado. En 1880, alguien lo lo inscribió para otra persona. ¿Qué dice? Marzo 8 de 1880 a la señorita Elisa Calapié y Fesar, humilde testimonio del alta estimación y profundo aprecio que le profesa su obediente servidor H. Villanueva. Que es el traductor, ¿no? No sé. No me fijé. Ah, no. No, no, no. El doctor, lo tradujo el doctor Mariano Rabietta. Cierto, cierto. Pero qué bonita letra. Qué bonita letra. Pues son cositas bonitas. Les traje dos de mi colección de Celia. Celia se casa. Ah, tú ibas a decir algo con respecto a Celia se casa. Ah, bueno, este, muchas personas supongo que les gustó ir creciendo junto con los personajes de Harry Potter, ¿no? Que los leyeron de chicos y luego fueron avanzando. Pues la verdad es que no es una cosa nueva. O sea, ya desde antes teníamos personajes que empezaban en la infancia y a lo largo de varios libros se van creciendo y un caso es Celia. Que en el primer libro tiene creo que seis años y en, bueno, en el último de la serie popular es Celia se casa, pero hay todavía un libro posterior que se llama Celia en la revolución que es sobre la, sobre la guerra civil española. porque, porque Fortuna era republicana, ¿no? Muy, sí. En la República Española. Y traje también este otro que no he leído pero que me llamó mucho la atención que se llama El maravilloso País de los Snergs. de E.A. Wilke Smith. Ajá. Editorial Juventud de Barcelona 1942. Ajá. Te enseño una la que sea. Que esto ya es para niños más grandes. Sí, sí, sí. ¿No? Mucho más texto, páginas enteras que no tienen ilustraciones. ¿Qué les pasa? Ok. Este, Purpurnera nos dice también recomiendo la más densa tiniebla de Toño Malpica. Sí, 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 sí. Que es un homenaje así como muy de horror a Hans Christian Andersen. Y dice, wow, qué tesoro ahí de los libros antiguos. Este, Begoña dice, el más viejo que tengo son de 70 años nada más. Oye, pues nosotros tenemos libros de más de un siglo, tú. Uno que otro por ahí. Uno que otroito por ahí. Dice Carolina, cuando era niña tenía un libro antiguo de fábulas. No sé cómo desapareció pero nunca más lo he encontrado y esto me ha hecho pensar que ya las fábulas se han perdido en el tiempo. No te creas, no te creas. Por ahí andan todavía y se inventan siempre nuevas cosas y hay que inventarlas uno si no lo hace alguien más pues de eso se trata la cosa. ¿Quieres enseñar esto? Dice Italibi, el quillet de los niños estaba genial y Purpurnena, de tarea hay que ver cuál es el libro más viejo que tenemos. Yo igual que Begoña no quiero pasar de los libros de los 50. Ándenle, si gustan ustedes la próxima semana que vamos a tener nuestro programa de escritura 2020 que seguimos hablando sobre escritura de novela le dedicamos un ratito y si gustan mencionarnos cuál es el libro más viejo que tienen en su casa. Sí, sí, sí. Me gustaría Padriuris. ¿Quieres ver este? Muéstranoslo. Normalmente no le saco de su bolsita, ¿eh? Es nada más porque ustedes son mis consentidos. Esto lo encontramos, fíjense, esta es como una revista. Sí, es revista. Y de hecho tiene anuncios y todo. Sí. Este se llama el número de enero. St. Nicholas for Young Folks dirigido por Mary Mapes Dutch. Esta es una revista de enero de 1896 para público infantil para público infantil. Very Young Folks. Publicado por la empresa Macmillan en Londres y por Century Company Union Square Nueva York. Estos los conseguimos en Estados Unidos, ¿no? Si no me engaño. en algún lugar de California, en San Diego. ¿Fue en San Diego o fue en Riverside? Bueno, no importa, pues. Y miren esta otra, esta sí no la saco de su bolsita, es otra revista hermana de esa que dice que trae a book for mothers to read to their children. Pues es en Nicholas también. Sí, sí, pero estoy leyendo los artículos. Bueno. Y aquí, bueno, pueden ver, vamos a verlo tantito, el índice con textos para niños de diferentes edades. Esto de aquí es un anuncio de un tónico. A mí me encantan los anuncios de las revistas. Sí, bueno, pero. Porque te hablan también del público meta, ¿no? Sí, claro. Las mamás de los niños en este caso. Sí. ¿No? Y bueno, textos para diferentes edades, ¿no? Algunos seriados, otros autocontenidos, incluyendo, bueno, autores que quizá no nos suenen a mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, también trae un texto de Robert Louis Stevenson. Órale. ¿No? Entonces, pues, traía un poquito de todo, ¿no? Y, este, y también, fíjense, vendían, vendían libros, entonces aquí tenían desde el segundo libro de La Selva, que era de Roger Kipling, hasta, este, Memorias Personales de Ulises Grant. Ok. ¿No? ¿Qué tal? Y bueno, aquí se ve, pues, simplemente la diferencia que hay, pues, bueno, lo que hace un poco más de un siglo en cuanto a visión del mundo, en cuanto a pensamiento, en cuanto a lo que se considera que es apropiado, lo que es familiar, ¿no? En este, en este cuadro, observen, pues, en esta escena navideña están los niños y la mamá. O sea, este es como el campo que se consideraba entonces de la, de la literatura infantil, ¿no? O sea, el papá no está por ninguna parte. Se, se le da como, yo creo que de manera injusta, pues, como licencia de no estar ahí, pues, ¿no? Pero bueno, han cambiado los tiempos, cambian también aquello que se considera, este, apropiado. Y esto es una, esto es una postal que venía en la revista. Una postal que venía en la revista, miren, de México, conozcan México. De Pulquería. De Pulquería. Y, este, alguno de esos paisajes parece como un fusil de paisaje de Velasco. Pero bueno. Sí. Este, a ver. Voy a guardar otra vez ya la revista, ¿no? Sí. Ah, dice Begonia, encontré uno de 1947, los genios de la literatura que me compré para tener referencias. Dice Sergio, 60 likes, mucho mejor, ya son 63, muchas gracias por su like. Dice Claudia, me encanta ver la cara de orgullo y emoción de Raquel y Alberto con sus tesoros. Ah, este es muy bonito. Dice Begonia, las almas muertas de Gogol impreso en 1946. Oye, qué bonita edición de Gogol. Dice Carolina, comprando libros usados, la rebelión de la granja venía con un carnet de biblioteca del 87. Tiene más años que yo. Qué bonito que no habías nacido en el 87. Muy bien tú, sigue así. No nazcas en el 87. Ni antes tampoco. Muy bien. Esto es como, pues, un recorrido breve sobre estos asuntos, pero bueno, esperamos que les sea de utilidad. Esperamos que, pues, sobre todo a las personas que están buscando acercar o acercarse, pues, a la lectura y sobre todo a la literatura para niños y jóvenes y niñas. Ahora, yo quiero agregar una cosita. Agregues lo que quieras. Nosotros tenemos muchas de estas cosas por las clases que solemos dar, por los temas sobre los que escribimos, y porque somos un par de acumuladores muy simpáticos. ¿Somos un par de acumuladores? Soy una acumuladora muy simpática y Alberto me tolera. Eres muy simpática. Este, pero lo que quería decir es que lo importante, a pesar de que es muy bonito tener, ay, que la revista de 1800 y tanto y el libro dedicado y todo, lo importante es que los leamos y que encontremos ediciones que nos sirvan. Los libros más atesorados son estos que ya tienen hasta nuestras huellas digitales y el lomo medio doblado de todas las veces que los hemos abierto y si de repente algún libro la forma de conseguirlo es en digital, también se vale. También se vale, no pasa nada. Esto es un gustito y sabemos que lo compartimos aquí con ustedes porque sabemos que ustedes también nos quieren y nos toleran estos gustos y que algunos de ustedes también los comparten y todo, pero no en plan de que, uy, quien tenga más libros viejos es quien gana. ¿Por qué no va por ahí la cosa? ¿No? Entonces, pues nada más quería comentar eso porque creo que sí es importante, este, es mucho más importante el amor que uno le tiene a sus libros que el costo monetario que estos pudieran tener o el tiempo que tienen. Así es. Y sabes que, es que me acuerdo, por ejemplo, de las bibliotecas de Luis y Carmen, dos de mis compañeros de trabajo que son muy jovencitos y que están armando sus primeras bibliotecas y me emociona mucho esto y me acuerdo cuando yo compraba nada más mis libros de Alianza, estos chiquitos que costaban muy barato. porque además tenía yo el espacio limitado en casa de mi papá. Bueno, no es cierto, nunca hice casa del espacio limitado, pero debería haberme limitado. Pero bueno, eso, ya, ya estoy divagando. Un poquito divagando, pero así te quiero también. Pero se entendió, ¿no? Más o menos. No, sí se entendió, no, 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 mejor ve juntando tus chistes para hacer tu programa de chistes, ya, tu público te aclama, mira. Bueno. Dice, Begonia, como decía mi Dios Borges, hay que estar orgullosos de lo que se lee. Pues sí, claro. Sí. Decía él, este, ¿cómo era? Yo prefiero, estoy más orgulloso de lo que he leído que de lo que he escrito. No lo dijo exactamente así, pero la idea es esa. La idea es esa. Y sí, y sí, y hay que atesporar esas experiencias que nos da la lectura y aquello valioso que nos trae, que es mucho, ¿no? Así es. Dice Begonia, claro, yo leo ediciones viejas porque creo que las traducciones viejas son mejores, sobre todo para clásicos. Y dice Randolph, yo tengo los cuentos negros de Ofelia, de Jorge, ah, me encantan esos cuentos. Son de los de, en Uranito, ¿no? Ah, ándale, sí, sí, muy bien. Pues bueno, vamos terminando. Vamos terminando porque ya llevamos una hora cuarenta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos, decía yo, que este programa les haya sido de utilidad, que se hayan entrenado un ratito, que hayan encontrado algún norte, pues, para recomendar sus lecturas. La parte más padre es este, a mí me gustaría pensar que les pudimos compartir una brújula para que ustedes naveguen en ese mar de libros y vayan encontrando sus propios favoritos. Y las formas también. Y los favoritos para los niños y adolescentes que están a su alrededor. Cerca de ustedes, ojalá que sí. Y a sus gatos no les compren libros, cómprenles croquetas. ¿Qué tiene eso que ver? Que ya está primo. Pero está durmiendo. Perdón. Bueno, muchísimas gracias. Les mandamos muchos abrazos, muchas gracias por vernos. Muchas gracias. A ver amor guía, te queremos mucho. Gracias por venir. Es muy emocionante que ver que no acostumbres todas las redes y las cosas estas esté aquí viéndonos. Y nos emociona mucho. Muy emocionante, sí. Claro que sí. Bueno. Muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos mañana, si gustan, a las seis de la tarde, si no, el próximo martes a las nueve treinta de la noche que retomamos nuestro proyecto de escritura dos mil veinte para las personas interesadas en la escritura de novela. Y bueno, también acuérdense, ahí estaremos avisando por redes sociales y aquí también, si nos quieren acompañar al cine en casa. El viernes. El viernes vamos a ver Monty Python y el Santo Grial. Cada quien en su casa. Cada quien en su casa. A las seis de la tarde vamos a estar aquí dando nuestra lectura en video, una breve, y de ahí nos saltamos al Netflix Party, acuérdense, y de ahí nos vemos. Vamos a ver qué tal funciona este asuntacho. Bueno, pues se cuidan mucho y les mandamos besos. Muchísimas gracias. Gracias y hasta muy pronto. Bye. Estoy...